muy bien vamos a esperar un momento Hugo ahí entró Hugo, aquí está Hugo y Paulina también, muy bien ok, entonces dijimos que es el where, porque vamos a preguntar acerca de un lugar, y en la respuesta corta nos habla de un lugar pero nosotros queremos preguntar acerca de un lugar y obvio, miren, vean aquí la respuesta no va en la pregunta, yo también les he dicho esto como vamos a preguntar no sabemos esa información, no sabemos ese lugar, y el lugar es in the back of the room ¿qué lugar es este? in the back of the room in the back in the back in the back ¿qué lugar es este? in the back of the room ¿alguien tiene idea? nos puede decir, por favor interpretar esta que tengo subrayada in the back of the room ¿quién por favor me ayuda? Anielin, ¿qué significa para ti por favor in the back of the room? ¿quién? a decir verdad teacher, no sé ok, ¿alguien? ¿Abril, tú sabes? in the back of the room no, es como en la parte de atrás de la habitación o algo así exacto, exacto del cuarto, de la habitación ¿verdad? room puede ser un cuarto, una habitación cosas así es atrás in the back, atrás entonces nosotros queremos preguntar ¿qué queremos preguntar? vean, analicen esta otra esta oración larga siun es el nombre es un nombre coreano es un nombre masculino coreano siun siun is sitting in the back of the room entonces a ver, dígame ¿qué queremos preguntar aquí? ¿tienen idea? puede ser where is him ah, pero nos falta el sujeto ahí nos faltaría el sujeto Ashley pero no sería el him porque pues estoy hablando de él exacto y pone el nombre de él entonces where is seun seun sitting ah, ya entendí es que yo le puse el el pronombre delante del de la piel entonces ¿de quién estamos preguntando? ¿dónde? queremos saber ¿qué? ¿qué queremos saber en esta pregunta? ¿en dónde está sentado quién? seun queremos saber ¿dónde está sentado seun where is seun sitting? eso es lo que queremos nosotros preguntar y la respuesta es in the back of the room esa es la respuesta corta y la larga es seun is sitting in the back of the room ¿ya? a ver ¿preguntas sobre esto? ¿preguntas? ¿preguntas por favor? where is seun sitting in the back of the room ¿alguien tiene una pregunta? ¿pregunta? ¿pregunta? veamos la cinco in an apartment les voy a hacer esta pregunta miren les voy a les voy a poner esto vean aquí veamos aquí voy a ponerles esto aquí la clase pasada yo les mencioné que el where lo usamos for places para lugares ¿verdad? for places el why nosotros lo usamos for for reasons para saber las razones ¿verdad? para eso para las cosas o sea para saber sobre los for things exacto y el what lo usamos for things para cosas ¿verdad? queremos saber preguntar acerca de cosas sí ahí está entonces mi pregunta es bueno en la número cinco ¿qué es in an apartment? place it's a place it's a reason or it's a thing what is it what is this in an apartment vean la oración larga que dice I am in an apartment it's it's a place it's a where o sea it's a place in an apartment es que un lugar places significa lugares place significa lugar ¿no? entonces in an apartment es un lugar y por lo tanto ¿qué palabra vamos a usar para hacer la pregunta? ¿quién me la dice? ¿cuál? ya lo dijeron ¿verdad? sí en el where es es el where ¿verdad? entonces muy bien es el where y dice aquí I am living in an apartment entonces ¿cómo vamos a hacer la pregunta? ¿qué sujeto vamos a usar nosotros para preguntar antes de decidir el auxiliar si es el is o el are ¿qué sujeto? aquí me están respondiendo con él ¿a quién le hago la pregunta? a una segunda persona ¿verdad? y esa persona me está respondiendo I am living in an apartment entonces ¿qué sujeto voy a utilizar yo aquí? ¿qué pronombre para preguntar? el you correcto el you todos si le están entendiendo ¿alguien tiene un o dos? ahora sigue el auxiliar dejé el auxiliar para hacer síguense primero escogimos el question where después nos fuimos al sujeto y ahora va a ser el auxiliar yo le hago así primero trato de decidir en mi mente el question word la palabra de la pregunta ah es el where después el sujeto ¿por qué después el sujeto? porque dependiendo del sujeto yo ya voy a saber qué auxiliar yo voy a usar entonces ya dije ah voy a usar el you le voy a preguntar con el you entonces ya después digo ah bueno con el you ¿qué auxiliar del verbo be utilizo? el am el is o el are oh es el are ¿verdad? entonces ya tengo yo en mi mente why are you que y que sigue el verbo ¿qué verbos voy a utilizar? yo quiero preguntar oye ¿dónde estás tú viviendo? ¿y cuál es el verbo vivir? eso es living so where are you living? esa es mi pregunta que yo voy a hacer en inglés where are you living yo quiero saber dónde tú estás viviendo so where are you living y me pueden responder in an apartment I am living in an apartment ¿ok? preguntas preguntas si hay preguntas díganme vuelvo a explicar la que sigue vean aquí tengo aquí jeans and sweater jeans and sweaters what are jeans and sweaters places reasons or things what are they things what are they sorry things things very good entonces esto significa que la pregunta se va a realizar con el what ¿verdad? ahora muy bien pero ¿a quién le voy yo a preguntar? ¿qué sujeto yo voy a me voy a ¿a qué sujeto me voy a a dirigir? ¿de quién yo voy a hablar? ¿y de quién yo voy a hablar? aquí me dice vean aquí Roberto is wearing jeans and a sweater today entonces ¿de quién voy a hablar yo? de Roberto ¿verdad? Roberto en vez de Roberto yo puedo usar el he también voy a hablar porque estamos hablando vamos a hablar de él voy a preguntar de él pero voy a utilizar Roberto mejor el nombre de la persona son Roberto entonces con Roberto que es el he ¿qué auxiliar yo voy a usar? el am el is o el ar ¿cuál voy a usar Carlos José ¿cuál voy a usar? el am el is o el ar ¿cuál de los tres uso con Roberto ¿cuál uso? ¿cuál uso? ¿cuál uso? el ar el el ar no no es el ar el is el ar no es porque Roberto es el he ¿cuál? perdón ¿quién dijo? el is el is correcto el is ¿por qué? porque ya dijimos que Roberto puede ser el el is ¿no? entonces recuerden esto ya lo hemos visto esto ya lo hemos trabajado de que te los pongo aquí en el pizarrón este vamos a ver por aquí ay 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 abrí otro pizarrón bueno necesito abrir uno nuevo uno que tenga en blanco vamos a ver aquí está voy a usar este bien fíjense aquí esto ya lo hemos visto ¿no? I am you are she is estoy conjugando el verbo be ¿no? I am you are she is esto ya lo hemos visto he is it is vean aquí vean aquí la conjugación del verbo be ¿sí? estoy conjugando el verbo be véanlo vamos a ver qué chiquito vamos a hacerlo más grande estamos conjugando aquí el verbo be aquí lo estoy conjugando ¿con quién lo conjugó? con los pronombres del sujeto I am you are she is he is it is we are you are they are y esta conjugación es para hacer respuestas pero también puedo conjugarlo para hacer preguntas si los mando al inicio vean si los mando al inicio entonces los puedo conjugar para para hacer preguntas Leslie me está diciendo que Zoom le destacó de la reunión pero creo que ya entró muy bien entonces aquí está vean aquí este es el verbo be si los pongo después de los pronombres del sujeto es para hacer oraciones I am a student you are teacher she is a girl he is a boy it is a pencil we are people you are students they are happy estoy conjugando el verbo pero si los pongo al inicio wow que es lo que estamos usando ahorita para hacer preguntas entonces voy a decir I am happy are you happy are you happy is she happy is he happy it is a computer are we happy are you happy are they happy fíjense se ve se ve en la posición aquí hacemos preguntas acá hacemos oraciones lo pueden ver todos y esto lo hemos mencionado muchas veces entonces tenemos que tener bien en claro que si queremos hacer oraciones con el verbo be las usamos después de los pronombres del sujeto si los pongo primero ya son preguntas son preguntas de yes son preguntas de sí o no son de respuestas cortas yes or no question am I are you is she is he is it is it a computer are we happy are you students are they boys y lo podemos conjugar ¿se quedó claro José? ¿sí? ¿verdad que sí? sí teacher muy bien a veces se nos puede olvidar muy bien ahí está entonces what is Roberto qué qué verbo voy a usar aquí miren es el verbo aquí yo tengo el verbo where vean aquí where pero no tiene todavía el ing como que está aquí ¿qué significa where? para ustedes ¿qué significa ese verbo? vestir ¿verdad? es el vestir entonces aquí es Roberto is wearing jeans in a sweatshirt perdón sweatshirt sweatshirt significa suéter suéter como sudadera sweatshirt so Roberto is wearing jeans in a sweatshirt today entonces ¿qué voy a preguntar? what is Roberto qué que sigue el verbo y voy a decir wearing sale what is Roberto wearing what is Roberto wearing y la respuesta es jeans in a sweatshirt Roberto is wearing jeans in a sweatshirt today incluso puedo poner aquí la palabra today miren today what is Roberto wearing today lo único que yo no voy a poner en mi respuesta es jeans and sweaters es todo jeans and sweaters es lo que yo no voy a poner en mi pregunta porque es la respuesta so aquí aquí está es lo que no voy a usar en mi pregunta a ver ¿quién me hace la siete? a ver a ver ¿quién le gustaría hacer la número siete? yo teacher adelante ¿por qué are you smiling? muy bien excelente so if the answer is why are you smiling smiling fíjense que viene del verbo miren viene del verbo smile que termina con e le quito la e y le agrego el ing smiling so why are you smiling and the answer is because I'm happy I'm smiling because I'm happy ok thank you Nelly muy bien continuamos con el siguiente ejercicio nada más vean déjenme ver dónde vamos a ver qué tanto puedo hacer ok creo que no no vamos a alcanzar a hacer todo verdad es mucho bueno lo dejamos para la próxima clase si no lo hacemos todo no pasa nada lo dejamos para la próxima clase ok entonces now next exercise tenemos aquí hay que hacer preguntas pero aquí vean aquí el detalle dice give your answers yes or no questions ok bueno hay que hacer preguntas van a hacer preguntas tanto que de usar question words como de usar auxiliares dice what are you writing a letter le responde I am writing a letter y luego le preguntan is Ali reading a book no le responde la pregunta no he isn't o puede ser no he's not Ali isn't reading a book oh bueno es una conversación no vamos a hacer una conversación nosotros la vamos a hacer esta persona que va a preguntar aquí la respuesta dice Ana is eating lunch que va a preguntar aquí a ver ustedes ayúdenme cómo va a ser esta pregunta aquí nos dice Ana is eating lunch la pregunta la van a hacer con question word o con auxiliar con auxiliar correcto ¿por qué? porque es una respuesta de yes ¿no? si es respuesta de yes o no la pregunta es con auxiliar simplemente queremos que nos afirmen o nos nieguen ¿cómo va a ser la pregunta? la puedo decir yo claro podría ser is Ana eating eating lunch yes correct is Ana eating lunch very good excellent excellent y aquí está chicos is Ana eating lunch and what is the short answer what is the short answer yes ¿qué más? is Ana eating lunch qué buena la respuesta corta ¿cuál sería? yes yes she is very good yes she is ahí está preguntas hasta aquí ¿alguien tiene alguna duda por qué se hizo así? ¿alguien tiene una pregunta? Paulina ¿tienes preguntas? Carlos Hugo ¿alguien tiene alguna duda? hoy los veo muy callados la que sigue es con el where vean que ya nos está dando el where entonces ¿cómo harían ustedes la pregunta? ya participó Ashley ya participó Aniel alguien más alguien más que participe está muy callada Brilly y Areci hoy ¿por qué? están tan calladitas y también Paulina a ver participen anímense es que yo no entendí muy bien qué vamos a hacer ah bueno estamos haciendo preguntas aquí ya sea mira con el where why what o ya sea con el is o con el r que inicie aquí la pregunta es eso que estamos haciendo es un diálogo aquí la pregunta ahora toca hacer con el where ¿cómo va a ser la pregunta? dígame ¿qué página es? esta es la página 105 105 105 ok yo puedo hacer una de yes o no claro que sí tú puedes hacer por ejemplo la 5 ok esta es una conversación chicos es una conversación ¿no? pero ahora miren hay que hacer esta pregunta con el where a ver quién me la hace quiero ver y no se preocupen si se equivocan de eso se trata que yo los corrija y se trata de que pues decir porque se equivocan cómo cómo arreglar eso o sea cómo comprender de eso se trata pues entonces necesitan ustedes participar para saber en qué les puedo ayudar entonces de eso se trata sí es como si fueran ustedes con el doctor enfermos y que no le digan al doctor dónde les duele o por qué van se imaginan el doctor que nomás les recete algo por verlos pues no tienen que decir al doctor me duele aquí me duele acá que comí a ver lo voy a intentar muy bien eso muy bien ya ves where is she eating the lunch muy bien where is she so muy bien where is she where is she eating where is she eating lunch de hecho está perfecta lunch que me faltó la n where is she eating lunch y la respuesta es at the red bird cafe como se llama este restaurante este café red bird cafe en su libro coloreen esta ave de color rojo por favor si la imprimieron la boca coloreanla de color rojo para que tenga más sentido the red bird cafe nice si un día pongo un café así le voy a poner ok so where is she eating lunch at the red bird cafe so she is eating lunch at the red bird cafe y aquí está ella miren aquí está so she is eating lunch at the red bird cafe que significa la pregunta quien me la interpreta por favor where is she eating lunch donde está comiendo ella su lunch si donde está ella comiendo su almuerzo su almuerzo muy bien su comida su almuerzo ahí está continuamos con la 5 la 5 es una pregunta de yes or no la vamos a hacer con un auxiliar el auxiliar ya no les está dando aquí entonces como voy a hacer esta pregunta quien me la hace por favor vamos a preguntar de Mike ah mira aquí está Mike vean aquí lo veo como con ojos rasgados creo que es asiático parece japonés Mike a ver que será y aquí nos dice Mike isn't drinking a cup of coffee bueno entonces como preguntamos creo que Mike está bebiendo té si está bebiendo té miren por aquí cuelga ese hilito con el papelito blanco miren si él está bebiendo té pero la pregunta como la van a hacer ustedes oye está Mike bebiendo café y van a responder no Mike isn't drinking a cup of coffee a ver quien me hace la pregunta me tienen que hacer la pregunta oye está Mike bebiendo café a ver Hugo Luis anímense un niño por favor que participe Carlos uno de los tres Carlos Hugo Luis quien de los tres se va a animar o entre los tres adelante is Mike ok is Mike drinking eso drinking drinking a cup a cup of coffee a ver para tika a cup coffee cup of coffee yes is Mike drinking a cup of coffee ok para tika is Mike drinking a cup of coffee Is my drinking a cup of coffee? Is my drinking a cup of coffee? A ver, practícala, practícala. Is my drinking a cup of coffee? Cup of coffee? Yes, very good. Is my drinking a cup of coffee? Todos, practíquenla. Aquí tenemos que practicar que hay que escucharnos nosotros cómo salen esas palabras, esa oración, ¿sí? Escucharnos para corregirnos nosotros mismos. Is my drinking a cup of coffee? Is my drinking a cup of coffee? No. ¿Y qué respondemos? ¿Cómo hacemos esa respuesta corta? How do we do this short answer? Is my drinking a cup of coffee? No. Know what? ¿Qué más? What else? No. Is my... Is my drinking a cup of coffee? No. ¿Qué le falta a la respuesta corta? El pronombre y el auxiliar. A ver, ¿qué me ayuda? No, he... Y aquí está, mira. Aquí está. No, he... Is not... Is... No, no, no. Eso. Puede ser is not o puede ser isen, exactamente. No, he is not o no, he isn't. Cualquiera de los dos. Puede ser, ¿no? No, he isn't. No, he's not. Ok. Muy bien. Gracias, Luis. Acá tenemos una pregunta con el what. ¿Y cuál es la respuesta aquí? A cup of tea. Oh, entonces aquí ya vamos a preguntar, ¿qué está bebiendo él? Si aquí preguntamos, oye, is my drinking a cup of coffee? No, he isn't. Ah, bueno, entonces aquí preguntamos, ¿qué él está bebiendo? Y aquí la respuesta es, a cup of tea. He is drinking a cup of tea. Entonces, a ver, ¿alguien más? Yo te chero. ¿Quién me hace esa pregunta? ¿Quién, perdón? ¿Quién la quiere hacer? Yo. Adelante, Hugo. What is he drinking? Eso, muy bien, Hugo. What is he drinking? Súper, súper bien, Hugo. What is he drinking? And the answer is, a cup of tea. He is drinking a cup of tea. Bueno, next question. La siguiente pregunta, vean que tenemos un no. Significa que la pregunta va a iniciar con el is o con el are. Algo de los dos. Vean aquí el sujeto. ¿De quién hablamos? ¿De quién va a hacer la pregunta? The girls. Vean que el sujeto es plural. Tienen la S. Y dice, the girls aren't playing in the street. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? ¿Están las niñas jugando en la calle? No. The girls aren't playing in the street. Entonces, ¿cómo preguntamos? ¿Cómo hacemos esa pregunta? A ver, alguien que no haya participado, por favor. A ver. Adelante, Yeretzi. Are the girls. Eso. Are the girls. Are the girls. Perdón, despacito, porque escribo despacito. Are the girls. Playing. Playing. In the street. In the street. Very good. Excelente. In the street. Ahí está. Ahí está. So, are the girls playing in the street? Dele a de las de nuevo, por favor, Yeretzi. Read again. Are the girls playing in the street? Are the girls playing in the street? Very good. No. ¿Y qué pronombre del sujeto vas a usar, Yeretzi, para hablar acerca de the girl, del sujeto de girl? No, ¿qué? No. Exacto. ¿Cuál? No, they, ¿qué? Ahora sí. Mira, acá está lo que sigue. And. Exacto. No, they aren't. No, they aren't. The girls aren't playing in the street. Muy bien. Number eight. Sí, continuamos. A ver, tenemos aquí el where. Vean aquí la imagen. In the park. They are playing in the park. Queremos preguntar en dónde están jugando ellos, estos chicos aquí. ¿Cómo hacemos esa pregunta? ¿Cómo preguntarían? ¿Dónde están jugando ellos? ¿Dónde están ellos jugando? ¿Cómo harían ustedes esa pregunta? Where is playing? A ver, vamos a ver. ¿Quién me la está diciendo? Where? No, José Armando. Ah, muy bien, José. Where. Ahora sigue el pronombre. José, el sujeto. Where are? They. They. Muy bien. ¿Y el verbo? Playing. Playing. Very good. Ahora sí, dilo todo otra vez. Where are they playing? Where are they playing? Where are they playing? Excellent. And the answer is in the park. They are playing in the park. Gracias, José. La que sigue. Ay, Jessica, no me has participado. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién se va a animar? Aquí tenemos una pregunta con why. Y dice aquí. Because they don't have a school today. So they are playing in the park because they don't have a school today. La pregunta aquí va a ser, ¿por qué ellos están jugando hoy? ¿Por qué ellos están jugando en el parque hoy? ¿Cómo vamos a hacer esta pregunta? A ver. ¿Quién la va a hacer? Alguien que no haya participado. Tengo a Jessica, Paulina que no ha participado. Carlos. ¿Quién más? A ver. ¿Quién va a participar? ¿Quién va a participar? A ver. ¿Cómo? ¿Quién se anima? ¿Quién le ayuda? ¿Quién se me va a animar a hacer esto? Hay que preguntar por qué ellos están jugando en el parque hoy. Y la respuesta es, because they don't have a school today. Ellos no tienen escuela hoy. ¿Nadie? A ver, te voy a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te parece? Adelante. ¿Por qué? ¿Están jugando en el parque? Ajá. ¿Playing en el parque? Muy bien. Ahí está la pregunta. Muy bien. Preguntas, dudas hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna dudita? Bueno, vamos a continuar con otra actividad. Bueno, yo les platiqué el día de hoy. Me quedan pues. Quiero dejar unos 30 minutos para explicar la tarea. Me quedan como 15. Les dije que el día de hoy les iba a explicar. Pues aquí les tengo yo esta tablita. Que es la comparación entre el presente simple y el presente progresivo. Aquí les voy a explicar así rapidito. ¿Por qué les voy a explicar esto? Porque las siguientes actividades que vamos a hacer. Vamos a estar utilizando los dos tiempos. Vean aquí. Vamos a estar utilizando y trabajando con los dos tiempos. Bueno, vamos a explicar. Así es rapidito. Aquí tenemos. Vean aquí. Tenemos. Oh, miren. No puedo. No puedo hacer un highlight aquí. Solo subrayar. Solo voy a poder subrayar. Bueno. Voy a subrayar en color azul. Vean aquí. Miren esto que voy a subrayar. Statements significan declaraciones. Oraciones. Los statements son afirmaciones. Son oraciones positivas. Así las vamos a ver. Vean aquí. Los statements son afirmaciones. O sea, es algo positivo. Estamos afirmando. Son verdad. Los statements son verdaderos. Sí. Son verdaderos. Tienen ese detalle. Esa particularidad de que son declaraciones. Son oraciones verdaderas. Vean aquí. Y acá tengo yo. Cuestions. Preguntas. Tenemos preguntas. Tengo yo acá lo que son. Las oraciones negativas. Negres. Sentences. Aquí para negar. Aquí en esta tablita. Lo único que me faltó. Lo que nos faltó. Fue incluir los question words. Sí. Aquí faltó nada. Lo único que faltó. Fueron las preguntas. Aquí están las preguntas. Pero con question words. Con el what. Con el who. Sí faltó eso. Esto es como. Estamos resumiendo aquí todo eso. Pero sí faltó eso. ¿No? Ya. Pero ahorita estuvimos ya. Viendo en presente progresivo. Preguntas con el question. Con question words. Con el what. Why. Where. Ya hemos visto con el who. Todo eso. Y ya lo hemos visto en presente también. Pero bueno. Ahorita vamos a comparar estos tres. Vean aquí. Voy a subrayar. En otro color. Vamos a subrayar. En color. Rojo. El presente simple. Miren aquí. Vamos a. Ah bueno. Fíjense aquí. Dice. La. Eye sitting class everyday. Esto que estoy subrayando aquí. En color rojo. Eh. Eh. Voy a usar el azul también de una vez. Aquí está. En color rojo está el presente simple. Ahí está. Y en color azul. Lo voy a usar para subrayar el presente progresivo. O está aquí. Entonces. En presente progresivo. I am sitting in class right now. Vamos a comparar. Y aquí nos dice. Nos explica. Que el presente simple. Lo utilizamos para expresar hábitos. O actividades usuales. ¿Sí? Entonces vean. Si yo digo. I sit in class everyday. Es porque es una actividad usual. Es un hábito. Por eso utiliza. Por eso. Pues estamos expresando. Nos expresamos en presente simple. ¿Por qué? Porque es un hábito. Es una actividad usual. I sit in class everyday. Pero esta oración. Estoy hablando de lo mismo. I am sitting in class right now. Está en presente progresivo. ¿Qué expresa? Pues expresa una acción que está pasando. Ahora mismo. Mientras estoy hablando. Vean la expresión. Tengo yo aquí. Tengo yo aquí right now. En presente simple. Yo utilizo mucho la palabra every. Vean aquí every. ¿Qué puede ser? Every day. Every month. Every year. Every. Puede ser. Every Monday. Every Tuesday. Every weekend. Every week. El every para todo. Puede ser cada mes. Cada año. Cada. Cada día. Cada hora. Cada fin de semana. Cada semana. El every lo puedo usar con todo eso. ¿Sí? Cada día. Cada mes. Cada año. Cada semana. Cada fin de semana. Cada hora. Cada minuto. Con todo eso puedo usar el every. ¿Sí? Cada lunes. Cada martes. Cada miércoles. Lo que yo hago. Entonces. El presente simple. Tiene esa particularidad. De que con el presente simple. Yo uso el every. Porque el every. El every expresa hábitos. O actividades usuales. Dígame. Es que queda menos de un minuto. Ah. Muy bien. Entonces. Gracias. Nos salimos. Y volvemos a entrar.